El covach número 16 se ganó muchos aplausos y simpatía. Se puso en los zapatos de uno de sus compañeros que no ve. Era el día de la carrera de los novatos. Se puso a ayudarle. Es la buena dosis del día. Fuimos a buscarlo. No nos quisimos quedar con la fotografía que circuló en redes sociales. Y grata fue la sorpresa. Dos amigos jóvenes que están muy contentos. Tú tienes el reporte, Luis Carlos. Así es, Edgar. Pues un muy positivo, muy positivo factor de amistad es lo que vamos a mencionar hoy. Porque un estudiante del colegio de bachilleres 16 se ganó los aplausos de la comunidad juarense tras viralizarse en redes sociales por apoyar a su compañero invidente en una carrera escolar. Se trata del joven Alejandro Soto Escobar, de tan solo 15 años de edad, quien el pasado sábado acompañó durante todo el trayecto de la carrera a su amigo, Luis Alfonso Cázares Rojas, de 14 años. En la carrera de novatos del colegio de bachilleres en el Parque El Chamizal, ambos se ganaron la admiración por su amistad y por el noble acto del adolescente en favor de su compañero. Y luego de acompañar a su amigo con discapacidad visual, quien se encontraba solo en esta carrera estudiantil, pues este joven estudiante del bachilleres 16 se ganó la admiración de los juarenses. Y le dije, ¿sabes qué? Pues lo voy a buscar. Ya encontré mi compota allí, mire, ¿cómo andas? Y ya, chidota, y ya, ¿qué? ¿Vas a andar solo? No, si quieres yo me voy contigo, pues yo no tengo nadie con quien andar. No, se me van. Y ya nos fuimos y empezamos a caminar y a platicar. Y pues de ahí surgió la amistad y pues ahora que nos hicimos famosos, pues me siento muy contento porque nunca había, nunca había hecho famoso a mi amigo. Pues bien y feliz porque convivo con mi amigo. ¿Ustedes cómo se conocían? Pues aquí en la escuela cuando el primer día, ahí andaba cotorreando con él. ¿Y el día de la carrera cómo lo viste? No, pues es que como él estaba solo, pues me dijo su papá que si lo podía acompañar porque como no podían entrar con los papás. Y pues yo, su papá me lo encargó y pues ahí estuvimos platicando. ¿Durante toda la carrera pues caminaron o cómo fueron en la carrera? No, caminamos nomás. El estudiante Alejandro Soto Escobar mencionó que no se imaginó que su gesto sería muy bien visto por las personas al grado de hacerse viral en las redes sociales. Comentó que tanto sus familiares como sus amigos y conocidos le han comentado que es un chico de nobles sentimientos, lo cual le agradece y espera servir de ejemplo para sus demás compañeros. Por su parte, el estudiante Luis Alfonso Cáceres Rojas, quien sufre de discapacidad visual, comentó que se siente feliz de contar con amigos como Alejandro, a quien de cariño le dice Jimmy. Mencionó que a pesar de estar en diferentes grupos en la escuela, desde que iniciaron el primer semestre el pasado mes de agosto, su amistad ha sido de las mejores cosas que le han ocurrido. Una buena noticia en una ciudad donde hay muchas cosas malas. Hoy la buena dosis del día. Dos amiguitos que hicieron noticia y se ganaron muchos, muchos seguidores. Alejandro Soto Escobar. Aplausos. Hoy Mahoma se suma a este reconocimiento. Gracias por tu reporte.